Roni se trata de un ninot representativo de la plataforma Regala un ninot que ha sido dotado de inteligencia artificial. La responsable del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé, asegura que este ninot forma parte de la serie de proyectos que ha llevado el Ayuntamiento de Valencia al Mobile World Congress de Barcelona. Los valencianos hemos puesto nuestro granito de arena también en la mobile con la tecnología valenciana y también con nuestra cultura y nuestras tradiciones como es este ninot de falla de regalauninot.com con nuestros amigos valencianos que están en las naves. Este ninot lleva incorporado una cámara y una pantalla en la que gracias a un algoritmo de visión artificial se puede observar el nivel de tráfico de personas en la zona delimitada por la cámara. Aquí estamos controlando el aforo y fijaos como de momento lo tenemos controlado porque está en verde, la tecnología está aquí arriba y hace que controle, ¿verdad? Lo que es el aforo, si la cosa ya se pone un poquito más densa, pasaría en naranja y cuando ya no se puede estar, se pondría en rojo. Gracias a Valencia Activa se ha podido dar espacio a un proyecto que fusiona la tradición y la innovación. No hay nada más fallero, nada más valenciano que ir a Barcelona con un ninot que tiene una solución tecnológica para el control de aforos.